Mucho sueño Ya es hora de cuadrarse, oye Ah, pero eso Son las 2.75 de la tarde Finalmente nos bañamos Mientras, eso es tu trabajo Si es que puede, porque te puedo dejar Vamos entonces a... Desayudar Buco cebolla Me encanta la cebolla Y no me critiquen por cortar tomate De esta forma Algo que nunca puede faltar, ajo Bien, bien, bien Si usted lo ve y lo escucha Nunca les dan comida en esta casa Siempre que estoy en mi casa, se ayuno de los mismos Avena, un poquito de ganola Chía, un poquito de cocoa Un puñadito de nueces Mielcilla, leche de almendras Mantequilla de maní Un par de blueberries, una fresa Un par de guineito ahí ¡Listo! Es algo que soy bien raro Yo le echo ketchup A la pesta de huevo Que sonrida, mira Nice Dos horas después Esta mujer acaba de regresar al veterinario Y le acaba de bañar Y eso no le gusta Así que Ahora vamos con el señor secador ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! Confiaste en mí ¡Sé libre! No, espérate, no orines ahí Espérate, espérate Ahora sí, ya Puedo orinar ahí ¡Lala! Yo no dije esto fue un juego en el par Antes de comenzar a entrenar Yo tengo que aclarar algo El porqué uso pantalones cortitos Y no tiene nada que ver con pereza de lavar No tiene nada que ver con que me gusta la sexy y fresco no Sino es simplemente porque Los otros pantalones cuando se sudan Mojan el antebrazo Y se me quita toda la tiza Se moja la mano Y... Cinco, ocho, diez, veinte minutos con la mano sudada Y una cara muy pesada Una buena idea Esa es la razón Acá ha dado esto Entonces sigamos con el calentamiento Hola Normalmente hago una sola serie de repeticiones cada movimiento Son como de... no sé, doce, veinte Ejercicios que hago Para calentar Usualmente sigue un patrón Todo el cuerpo en general Desde el cuello Hasta... Los tobillos Pero... Normalmente como de día a día Hago cambios leves Es un calentamiento en general Porque igualmente voy a estar Calentando muy específico para el snatch Luego de que termine eso, ¿no? Normalmente no soy fan De saltar A ningún ejercicio Con... Con bastante peso de una vez A menos que ya esté suficientemente Como en calor para poder hacerlo Pero... Normalmente lo que hago es Eh... Caliento con esa Dieciséis kilos Después entonces Voy a ir con ahí Veinte kilos Si mi trabajo principal es con esa Me quedo ahí Hago unos dos sets Tres sets de calentamiento Si es con la veinticuatro Y pasando Acá un set de diez Set de diez Y aquí hago dos sets Esta he usado muy poco Para hacer trabajo Sinceramente Todavía Porque la idea entonces Es completar doscientas reps Con cada peso Para poder pasar al siguiente Así que todavía estamos acá En la de veinticuatro Que... Mi máximo ha sido Seventa y cuatro reps Ya calenté Ahora vamos a ponerle tiza De la kettlebell Tengo que hacer hoy tres sets De cuatro minutos Por set Dos minutos con cada abrazo Un solo cambio de mano De la mano Así que vamos con la tiza Y comencemos Ya tengo la harina Para hacer las empanadas Tengo el timer ya En la computadora Espero que el gato no pise Como la última vez Que casi me quita el tiempo Tres sets Cuatro minutos Snatch De veintiuno a veintidós reps Por minuto Un solo cambio De mano a mano por set Dime Hey yo estoy súper bobo No sé porqué Hice un minuto Y cambié mano Pero bueno Tire dos La tiene uno Dos aquí Uno acá Ni modo Es el número dos Ahora sí vamos a hacerlo bien Ya sé por qué yo me sentía como me panga Faltaba El power Ser, ser, ser No sé por qué en el catch del brazo izquierdo Se siente un poquito como muy fuerte al caer No se siente igual con el derecho Con el derecho es más fluido Pero el problema es que después me siento como mucho en confianza Y me desgasto un poquito ante el brazo de lo que debería En el brazo derecho Bueno, es la primera parte Seguimos Sigo un set de 100 swings por brazo Así que De alguna u otra forma Tengo que relajar los antebrazos antes de esta vaina Mi intención es llegar Por lo menos a 85 hoy Con cada brazo ¿Qué pasó mi cochita? ¿Qué pasó? Estoy sudado Tengo un tiza en las manos Un paso que cayó Pero las manos también Y si no me entiendes porque estoy cansado Me siento mucho En cuanto a progreso Una de las cosas que más feliz me pone Es Las manos Si las manos no se te rompen Cada vez que haces un montón de reps Por ejemplo Hoy fueron con esta 86 por brazo Con la de 24 Fueron 88 reps Por 3 sets Entonces que las manos estén bien Y únicamente se vayan pedacitos de piel vieja Es la parte de pretty porque el hecho es de que la técnica se da en orden El único gallo de tener tu propio gimnasio en casa Tienes que limpiar tú solo todo Y no solo eso Porque se llena De polvo los más Las sillas Banco Checheles Y lo peor de todo Es la mesa de cosméticos De mi esposa Ya en este punto Ya Ya hayo ya No quiero más Ya no más piernas por hoy por favor Última parte Amo los pull ups Pero no en este momento En lo absoluto En este momento No amo nada Ni a mis perros Ni a mis gatos Nada Pero feo Ya yo ya Último set La verdad es que Después del segundo set El Bulgarian Squad Y Yomping Squad En el momento no que lloraba de miel Estaba Malo malito papá Concluida la sesión de hoy Solamente falta estirar ahora Y mientras ella come galletas No me vas a estar Vamos a armar un batidito Tengo años de no tener shaker Así que yo lo hago a lo pobre Con un tenedor ¿Cuándo? Son y comando Son los gallos del tenedor El gato loro Mira, apretan que hay cosito más lindo Saluda pues Saluda Hemos terminado Bien la parte de pereza Que es recoger Quita la risa de las kettlebells Apigra nuevamente Y envía polvo Así que Lo que sigue ahora Nada más es Cocinar sopa china Ver Netflix Y dormir Si te gustó el video Si has llegado hasta aquí Hasta esta parte del video Dale me gusta Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye bye Chau Chau